Y las lluvias intensas que se registran desde los últimos días en sectores de la sierra continuarán hasta este viernes y serán fuertes, particularmente en horas de la tarde, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Que sigan moviendo, que sigan las lluvias y que además de las lluvias empecemos también a preocuparnos por cosas como las que ocurren en ciudades como Juliaca, por ejemplo. Juliaca tiene una enorme precipitación cada año y hasta ahora no pueden hacerle un sistema de drenaje de lluvias, es terrible. La ciudad se inunda por completo, es un desastre y eso tiene la culpa varias gestiones municipales, regionales. ¡Gracias!